Directrices para interpretar la información La cola feliz Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda Circuito Éxitos Estamos de vuelta con Mariela Celis y vamos a conversar con Alexandra Brown, actriz y modelo. Con la compra de un ojo ayudas a detectar el cáncer de mama durante la sexta edición del Encuentro Glam. El Encuentro Glam durante cuatro años se ha convertido en una plataforma para emprendedores, marcas y asistentes que buscan compartir y disfrutar de grandes experiencias en cuanto a tendencias e innovaciones del mundo de la moda, la belleza, gastronomía y mucho más. Por motivos de seguridad y el coronavirus y pensando en el bienestar, a raíz del distanciamiento social, se va a realizar esta sexta edición del Encuentro Glam Insta Shopping a través de las redes sociales. Así que, bueno, cuéntanos, Alexandra, cómo se va a poder participar, quiénes van a intervenir este año, las piezas que ustedes siempre subastan a beneficio de Se Nos Ayuda. Háblanos un poco de esto. Sí, bueno, este año es la sexta edición, como tú bien lo mencionaste, Mariela, y estamos muy contentas porque, bueno, el 100% de todo lo recaudado es para la Fundación Se Nos Ayuda. Como tú bien sabes, yo soy embajadora de la Fundación desde hace ya casi 15 años, y bueno, nos complace muchísimo. Este año tenemos, digamos, la campaña, se llama Pol un Ojo, la detección temprana de los síntomas del cáncer de mama, porque de alguna manera es un llamado a todas esas mujeres que están en casa, que así como le dedican cuatro horas al Instagram o a la televisión o a las redes sociales, la idea es que por lo menos una vez a la semana se hagan un autoexamen de mama. Y si, por ejemplo, ven alguna manchita, algún lunar o algún bulto, algo que no está, algo que no es normal, bueno, son síntomas de alarma para hacerse un chequeo, para hacerse una mamografía y un eco. Este año las piezas cuestan 25 dólares, que es lo que equivale a una mamografía y un eco. Nos acompañan 14 artistas, bueno, entre Karina y yo somos 16 artistas que van a intervenir un ojito, y bueno, de verdad que están, los que he visto están súper bonitos, y bueno, la idea es esa, que se puedan vender todos los ojos para la Fundación. Así es, y que bueno, pueden tener un detalle en casa hecho por un artista, y saber que ese detalle que compraron ayudó a alguien para hacerse una mamografía. Conversando hace poco con Bolivia Bocaranda, ella me decía que, bueno, que la situación es bastante crítica, sobre todo en este momento, donde quizás los hospitales tienen que abocarse a tratar el tema del coronavirus, y los equipos, por ejemplo, de radiografía no están funcionando. Entonces, es importante que ustedes puedan colaborar de esta forma, y a través del Encuentro Clan se puede lograr. Y siempre que uno iba a los bazares, algo se le llevaba, porque había de todo. Este año lo vamos a conseguir en este Insta Shopping. Bueno, este año va a ser todo virtual, a través de las ventanas y redes de Arroba Encuentro Clan, de las de Karina y de las mías. Vamos a estar haciendo, pues, digamos, como toda la publicidad de los participantes, de todos los emprendedores. Es increíble, Mariela, la cantidad de emprendedores, a nivel, por ejemplo, de gastronomía que hay, gente que se ha reinventado de una manera increíble, además con unas presentaciones muy bonitas, y con productos de muy buena calidad, también en moda, en belleza. Tenemos también marcas que van a estar también allí. Lo bonito es que este año hicimos como estilo conferencias, todos los días tenemos live con las artistas, tenemos live también con los patrocinantes, tenemos live con speakers y personalidades que nos hablan de contenido interesante. Entonces, por ejemplo, ahorita a las dos y media de la tarde, vamos a tener un live con Jenny Rosales, que nos habla de todo este tema de la alimentación, de estar saludable. Tenemos live también con personalidades de moda. Entonces, de verdad que todos los días hay un live en Encuentro Glam, donde vas a tener mucho contenido, y lo chévere también es que vas a poder ver los ojos. Yo digo que tienen que estar pendientes de poner las notificaciones, de activarlas en Encuentro Glam, porque si hay algún artista que postea el ojo, y la gente lo compra, entonces, digamos, vas a perder la posibilidad de poder comprarlo. Entonces, como que sí, tienen que estar bien pendientes cada vez que se postean las fotografías en las redes sociales. Hay que montarle el ojo, a esos ojos rápidamente. Hay que ponerle el ojo. Hay que ponerle el ojo. Y sabes que tú decías algo muy importante, Mariela, que los tratamientos de verdad son tan costosos, además que son costosos y encima no se consiguen. Entonces, nosotros el llamado que hacemos, y además un agradecimiento también a todas las artistas que nos acompañan, tú también has estado interviniendo en unas piezas, y yo agradezco a las artistas. En el año pasado estuve con una estrella, si no me equivoco, con una artista, como no fue fría, que me ayudó a ser una estrella, y se lo agradecí muchísimo. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, nosotros el llamado que hacemos a las mujeres es a hacerse su mamografía, a hacerse su autoexamen de mama, a que dejen la flojera. Porque hay mujeres que yo digo, mira, es una cuestión también de flojera, que dejan todo para después. Que dicen, ay, bueno, no, yo voy a dejar eso para después, y no voy a dedicar a hacer otras cosas. Y no, de verdad es que la salud es lo principal. Uno no valora la vida tanto cuando está enfermo. Entonces, ¿por qué llegar a esa situación? Y además que la persona que tiene el cáncer, no solamente lo adolece la persona, sino es toda la familia, es todo el círculo. Entonces, ¿por qué poner en estrés a los familiares? Entonces, no podemos ser egoístas, no podemos ser flojas, y mujeres hay que cuidarse, es mejor prevenir que lamentar. Todos los años hay que hacerse la mamografía y el chequeo, porque como dices, es una de las principales causas de muerte por cáncer en Venezuela, en las mujeres con el cáncer de útero. Arroba Encuentro Glam, ¿no? Por allí pueden ver todo lo que tienen, y tienen más información a través de un correo, que es encuentroglam.gmail.com. Son cuatro semanas que van a tener allí el evento, ¿no? Sí, arroba Encuentro Glam por allí. Además que tenemos este año, tenemos muchísimos concursos, porque todos los participantes que están con nosotros y también los patrocinantes, dieron obsequios, entonces tienes también una manera bonita de poder participar con todos los concursos que tenemos. Y bueno, de verdad que está súper chévere, hay muchísimo contenido. Todos los días a las seis de la tarde tenemos un live con artistas, y a las dos o a las once, depende de la hora, también tenemos los lives con personalidades que nos acompañan. Así que bueno, la invitación es a través de Arroba Encuentro Glam, a que apoyen esta iniciativa tan bonita que hacemos con muchísimo cariño para que se nos ayuda. Y recuerden que el 100% de lo recaudado va para la fundación. Excelente, de verdad. Muchas gracias por atendernos. Toda la suerte que, aunque sea bajo esta modalidad, vendan muchísimo para que puedan ayudar a tanta gente que lo necesita, digamos, en estos tiempos tan complicados. Gracias. Sí, así es. Saludos a Francia. Gracias a ti, a Nelson, un abrazo inmenso y a todo el equipo. Seguro que sí. Era Alexander Brown, actriz y modelo, hablándonos de la sexta edición del Encuentro Glam. Vamos con música y abrimos con más de La Cola Feliz.